¡Ahhh! 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 ¡Volvemos con la misión... ¡Ocho! ¡Ocho! ¿La misión ocho? De Alia Correña Marinis llegamos a Secuentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Quién te subicaron! ¡Ves que pueden haber menores! ¡Igual! Pueden haber menores ubicados No lo sé, pero yo sigo de largo Pero creo que me paro de fría Yo supongo que eso pasó aquí Esa puta En la otra sala, fíjate Se abrió una puerta ahí Hay un muerto Y hambre Grabación detenida Obtenida ¿Qué hiciste, eh? ¿Por qué se centra todo en este mundo? ¿Por qué se centra todo en este mundo? ¿Los hermosos saben llegar hasta aquí? Ahí, ahí ¿Por qué mierda me cerras las puertas? Porque es divertido No es divertido No es Que llego a morir y es va a ser tu culpa Ah ¿De acá? Ahí, ahí aprieto un botón ¿Qué mierda? Ah, una... ¡Eh! ¡Estamos! ¡Un atento! ¡Hala! ¡Mierda! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Se parece el dragón azul de ojos rojos ¿No? ¿Cómo se llama? El dragón azul de ojos blancos Ok, azul, bueno, ese El de lluvia, ya sabe el color El color de huevos ¿Qué estás soltando? ¡Dispara acá! ¡Dispara acá! ¡Dispara acá! ¡Mira! ¡Mira lo que... Se tiró un pedo y murieron todos Parale, da mi cuasca boludo ¡No se sabe si me enseñar! ¡Uy! ¡Lo reventaron al tipo! Por negro de aquí ¡El carito! ¡Uy, uy! ¿Eso él la comió? no mira el sangre por todo por qué me gritaba por qué me caí el choi está por ahí nos va a reventar me permite la colita ahhh pero no hay que raja otro ahí soltá por tu movete por qué fue divertida esa persona chica no sé ahora ah el negro no me cae un bicho no sé 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 qué 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 Te voy a flashear ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Che, acá hay mucho lío ¿Dónde es que mierda? ¿Qué me dispara? ¿Qué mierda? ¡Hala! ¡Dale, muerde! Cerraste ¡Moriste! ¡No! ¡Ahí muere! ¡Muere! ¡Está cuidado! Estoy por morir ¡Ahí! ¡Dejame de muriéndolo! ¡Ahí! ¡Dejame de muriéndolo! ¡No te vayas tan rápido! ¡Dejame la furita! ¡Sí! ¡Vuelto! ¡Ya está! ¡Está incurado! ¡Piado! ¡Moriste! ¡No! ¡No teníamos un alien! ¡Sí! ¡No me veis que está ahí gritando como un animal! ¡No! ¡No! ¡Yo te saldé! ¡Pica el percurso! ¡Vale! ¡Basta! ¡Está salvado! ¡Me pegó de 30 kilómetros! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Un alien! ¡Ah! ¡Te dije boludo! ¡Nos reventamos! ¡Mierda! ¿Quién está, curita? Ah, no La pizón La pizón La puta madre que te parió Dejá de cerrarme las putas puertas en la reputísima cara Aconcio, tu hermana Y vos, puerta de mierda que no te abrís Dale Estamos llorando, ¿Quién es mirando otra vez? ¿Qué es el lugar más raro en donde se meten los negros estos? Acá hay un Marine, pero desde acá los Marquez como fue uno muerto Se lo morparon Pueden ver que está ahí Parece que está más bien un intestino gigante F Popular morante a alguien ahí ¡Fuente a alguien! Tenemos con vida y salvada esa marina y un problema que nos encargaremos de la huelga. ¡Vale! ¡Deja de disparar! ¡Vale! No tengo más balas, mierda. Me reí la pistola por aquí. ¿Ahorita? ¿Qué? ¿Dónde mierda te metiste? ¿Cómo te vas a atar? ¡Eh! Pero el negro de mierda también me cierra en la cara la puerta. Tira abajo. ¡Cuidado que morí! ¿Dónde estás? Ahí, agarra curita. No, dale, da un si no me reviviste. ¿Pero dónde estás? Y bueno, apreté la E, ¿no te revivió? No, si eres muy buena compañía, yo soy el porro que me lo hace. Sí, vos sos un puto. Nos vamos, eh. Nos fuimos. Bueno, ahí me transportó, pues me quedé atrás. Porque yo tengo unos amigos tan grosos que no me... Espera. Charan, chan, 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 chan. Esto es así. ¿Cómo veis la pistilita acá? Me estaba haciendo el bate. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Adiós! Y verde. ¡Me dejen! ¡Uy! ¡Le di en la cara! ¡Qué muro! Acá voy a morir ¡No! Bueno, creo que lo mate Bueno, Neko lo ame rápido, me muere Yo también estoy por morir ¡Para! Eso me lo podía haber dado a mí Que no tengo vida Perdón, fue un reflejo Lo agarres Y Bobachi, todo lo que yo agarro te hago también Bobachi, que si yo agarro te hago también No me dio lo que agarraste Sí, mirá, tenemos lo mismo Pues yo agarré uno recién Y no, y me dio a mí los proyectiles ¿Qué grafo es eso? No sé, pero estamos ahí Hay una caja que brilla, esto me hace ver ¡Mierda! Alguien me está disparando Y justo lo que agarré purita, me lo bajó Volvemos Bueno, vuelvo yo en todo caso Porque se me minimizó el juego Por causa de no sé qué mierda Me saltó un cartel de no sé qué mierda Y me mataron Me mataron porque el reconchudísimo Windows Me tuvo que tirar un cartel Gracias Me mataron porque el reconchudísimo Windows Le tiró un cartel Dale, moriste ¿Puedes revivir? No, no me muero No me muero No veo nada, boludo ¿Por dónde semenes hay que ir? No sé, yo estoy por acá, en un lugar raro ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por acá, vení? Bueno, me parece que no era por acá ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por qué? ¿Por acá hay que ir? ¿Por qué me ponen escaleras al pedo? ¿Por acá? No, 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 dale la vuelta ¿Por qué ves? La vueltita, la vueltita ¿Por acá? ¡No! ¡La puta madre! ¿A qué? ¿A acá? ¿En esta? Sí ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡No te pongo a otro! Me pica el prepucio Eso es adquiroso Bueno, pica el buenito No, seas adquiroso Uy, no, están todos los negros De mierda me disparan, eh Cuidado Wifle de pulso es el que es el de combate, acá, ¿no? El que ganamos No, 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 que quiero esto No, pero se gasta la bala más pico Tiene gusto Estoy bien de sniper, pero no entiendo de nada todavía No Cuidado atrás Cuidado atrás los misiles, cuidado agachate que hay acá mori ah los niggas estan disfrutando, donde estan? uy cagaste me hicieron verga es re jodido es mas jodido que, 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 que no se, pero es muy jodido ay dios decime que no voy a empezar ahhh de vuelta lo unico despido asi estamos medio lejos me hicieron verga boludo uno menos me hiciste algo que yo junto paja que? que estaba rellenando el escudito metal yo creo que acá hay que correr no 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 no, ese fue nuestro primer lugar hay un bicho ahí no, no hay que quedarse quieto, vos te quedas quieto? te disparan lo he cazado lo he cazado te garsearon la puta madre no hay algo? no hay algo? no hay algo? no hay algo que no hayного queatar otra vez beasts mirala ya será que secreto? no me cuido Si, 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 estoy yendo rápido. Cuidado, me dispararon eh. No veo nada. Cerré la puerta por la vez. Oh, me caí. ¿Por qué? ¿Ah, era este? Ah, mira, hay un tipo de ojos que van a entrar por acá. No. Ay, espero no morir otra vez. Pero esto está difícil eh. Cuidado boludo, no seas tan... no te mandes así. No ves que hay muchos tipos. ¿Qué? Adelante, señor. ¿Es el que naveque al jatar? Es nuestra vía de escape. Hola. Capitán. ¿Dónde demonios se ha metido? Él ya lo sabía. ¿Eh? O'Neill, tenemos que irnos. Voy a parar. Cruz. Estaba al tanto de este maldito traidor antes de autorizar la misión. Vela, era un pretexto. Conil. Entra en el puñetero blindado. Capitán. Al habla 2-1. Vamos con el prisionero. Tiene usted mucho que explicar. ¿Qué haces esto? No sé para muy qué pasó porque así nos cagaron. Sí. Tú también lo sabías. Qué puta. Chacho, estaba claro que nada ni nadie en el mundo hubiese podido evitar que intentase y salvarla. Baja el arma. Bajada. Hemos arriesgado la vida por sacar a este tipo de esas instalaciones. Dejemos a un lado que nos ha mentido. ¿Por qué cojones le importa tanto ese marine? ¿Qué le pasó en la Suraco? ¡No me mientas y se le ocurra mentirme! ¡Negro! Se enojó. Quítale la bolsa ahora mismo. El hijo de su puta. ¿Y este quién es? El hijo, papá. ¿Y este quién cojones? Se puede probar. Otra vez. Soy el Cabo Higgs, de la USS Sunacro. La Weyland Yutani me ha retenido y torturado durante meses. Pedían información. ¿Bicho? ¿Estás vivo? Soy la persona que es posible que estés vivo, Higgs. Te declararon muerto el acto de servicio hace 14 semanas. Vinimos hasta aquí por tu llamada de auxilio. ¿Qué? Ojalá no lo hubieras hecho. ¿Qué información les has dado Cabo? Nada que no fueran a vetuar por sus ojos. Lo justo para seguir con vida sin rentar demasiado. Capitán, ¿a quién hemos rescatado? Cuando nos enteramos de lo de Higgs, ya era demasiado tarde. La verdad, no tenía la menor esperanza de volver a veros con vida. Siento lo de verdad. No sabes cuánto. Han tenido a un prisionero semanas en esas instalaciones. La Weyland Yutani tiene una nave supralumínica. Y yo tengo que cumplir mi deber con los otros 100 marines y sacarlos de esta roca. Dese prisa, señor. La última nave supralumínica ha de esperar a pronto. ¿Sabes los horarios de las naves? Sé mucho más que eso. Señor, dos escuadrones de marines se dirigen hacia aquí. ¿Qué? Más de cien xenomorfos se dirigen hacia Hadley's Hall. Más de cien nos van a culiar. Nos van a hacer mierda. Concentradísimos. Espero que a ustedes les haya interesado tanto como nosotros. Ya nos queda poco para finalizar el juego. Y bueno, les estaremos viendo en la misión nueve. Bye, Piles. Chau chau. Piles. Mateo. we win! we win!! ¡Acabooo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el personaje!